La primera vuelta de competencia, vamos a estar clasificando. Primer giro para esta segunda serie con Maximiliano Andréis liderando este parcial, segundo Gauchat, tercero Costamania. ¡Ah! ¡Salva tierra! ¡Salva tierra! ¡Pega el paredón! ¡Salva tierra! ¡Le pega el paredón! ¡Otro auto más! Me parece que es galante. A ver, me parece que es galante. Hay tres autos. Y el otro que está allá es un Fiat Uno. A ver, ya lo vamos a chequear. A ver, ya vamos a estar en repetición, ¿eh? Ya vamos a estar en repetición, pero... Galante, galante, Gustavo. Bien, uno. Salva tierra es el otro. Salva tierra es el líder del campeonato. Y este auto que es este... El auto de De Monte, de Juárez. De Juárez, exactamente. ¡Ah! Bien, bien, el auto de De Monte. De Berrone, sí, señor. El auto de Juan Berrone es el tercero. El auto, nosotros lo conocemos como el auto de De Monte. Auto de seguridad. Auto de seguridad en pista. Ahí está, ¿eh? La máquina de... Galante. Gabriel Galante. Muy dañado, ¿eh? Pero el primero que pegó... El primero que pegó... Ahí está, bueno, el auto de De Monte, que decimos... Obviamente no está Juan Pablo De Monte. Sí, 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 correcto. Está Juan Berrone al volante. Yo te dije que era sobre el auto de Irigoyen. Es un error mío. Está sobre el auto de De Monte, Berrone. Por eso no entendía de quién era ese auto. Y el otro es el puntero del campeonato, ¿eh? Gustavo. Sí. Ya se bajó Galante del auto, ¿eh? Bien. Se bajó Galante del auto. Está a unos 50 metros de nuestro puesto. En cuanto pueda, vamos a tener... Tratar de tener sus palabras y te comento, Mariano Sala, el auto está bajo la carpa, ¿no? Largó la primera información que este... Vamos en esta temporada, ¿no? Sí, señor. Seba González de la segunda fecha aquí en Rafaela y Lucas Salvatierra de la primera del año en Paraná. Lucas Salvatierra que... A ver, a ver... Para Walter, ¿no? Danos un minuto. Para Walter. Ahí vemos cómo... Estamos viendo una repetición. Allá lo vemos a Berrone, a Galante, que se mueve un poco el auto. Ah, y se le viene encima a Salvatierra. Claro, Galante es el que... Claro. Salvatierra, después del roce con el piloto de Arroyo Seco, sale despedido hacia afuera y pega contra el paredón externo. Y los otros dos autos se van sobre el interno y el que termina después haciendo otra pirueta y golpea el externo es Galante. Está con otra cámara, ¿eh? Está con otra cámara. Ahí está Galante, mirá. Ahí Galante se cierra... Se deben haber rozado las ruedas. Y fíjate que Galante ahora sale despedido al externo, ¿no? Mirá. Exactamente. Lleva la peor parte. Inicia el lío y lleva la peor parte. Tremendo golpe para el piloto de Arroyo Seco. Es ese auto negro y amarillo. Estoy con Salvatierra, muchachos. Ese auto negro y amarillo es el de Gabriel Galante. Lleva la peor parte, es el que inicia la... La maniobra. La maniobra. A ver, Walter, ¿llamabas? Sí, Lucas. Sabemos del momento difícil, pero bueno, ¿qué pudiste ver? No, la verdad, gracias a Dios, estoy todo bien. El auto quedó un poco roto. Espero que los otros pilotos estén bien, pero bueno. Veníamos haciendo una linda maniobra desde allá, desde la primera vuelta. Lo vayamos respetando y con el FIA1 Way rojo. Y la verdad que no sé qué quiere inventar el tercer auto que venía, el negro y amarillo, que se cierra y produce el choque. Bueno, vos estás bien. Veremos, bueno, ahora están trabajando sobre el auto de Galante. Vamos a averiguar a ver cómo está él. Sí, sí, gracias a Dios, yo estoy bien. Quiero que se quede tranquila mi familia, mi vieja, que seguramente me está viendo. Pero bueno, a ver si podemos laburar para recuperar el auto. Gracias. Gracias a vos. Salvatierra. Bien, la palabra del puntero del campeonato. Él relataba y las imágenes coincidían totalmente con lo que decía. Coincidía totalmente con lo que decía. Él decía el auto negro y amarillo, es Gabriel Galante. Ustedes lo están viendo ahora como... Eh, eh.